¿Lo ves? Ese ruido es el motivo de que nadie pueda dormir. Bueno, supongo que esta noche volveré a dormir contigo. ¿Por qué no averiguamos qué está haciendo ese ruido antes de que nos dejamos todos locos? ¡Pero si todavía no hemos desayunado! ¡Vaya, que activos estáis esta mañana! ¡Hola, Maya! ¡Hola, hormiga Paul! ¿Sois vosotros los que hacéis tanto ruido? ¡Negativo! ¡Te lo demuestro! ¡Compañía! ¡Alto! Las hormigas trabajamos en silencio. ¿De dónde vendrá entonces ese ruido? Lo siento, no tengo ni idea, chicos. ¡Por ahí! ¿De dónde vendrá? No entiendo nada. ¡Ha parado el ruido! ¡Vamos, tenemos que volver a la colmena! ¡Oh, Maya! ¿Acaso no te acuerdas de cómo se vuela, abejita? No he podido pegar ojo. O sea, eres tú el que hace tanto ruido, ¿no? ¡No! Es evidente que no soy yo. Parece que viene de aquella zona de ahí detrás. ¡Bien, ya le tenemos! ¡Ah, sí que es él el que no deja dormir a nadie! ¿No te parece que baila de una forma muy rara? ¡Habla más alto! ¡No oigo nada! ¿Qué? ¡Cantio! ¡Chicos! ¿No podéis ir a otra parte a hablar? ¡No puedo concentrarme con todo el ruido que hacéis! ¿Qué? Resulta que éste tiene despierto a todo el prado cada noche y ahora se queja de que tú y yo hacemos ruido.